nórdicos y empezaron a vivir en Europa. Sin embargo, aquellos que vivían en Inglaterra tenían la mala fortuna de que el rey no los quería. Teniendo esto en cuenta, nos muestran a uno de nuestros protagonistas llamado Harald, quien va a viajar a Noruega, ya que es un príncipe y se convertirá en el futuro rey de Noruega. Mientras tanto, su hermano fue llamado por el rey de Inglaterra. Al llegar, el rey Etelredo les confiesa que no le gusta la presencia de los vikingos en su territorio, y les dice que ya dio la orden de que fueran asesinados. Y empieza la masacre contra los vikingos. Luego vemos que este hecho, conocido como la masacre del día de San Bricio, no le gustó al rey Canut de Dinamarca, quien ordenó a los vikingos reunirse en un lugar llamado Kattegat, con el objetivo de juntar un ejército para vengarse del rey Etelredo. Estando en Kattegat, vemos que Harald está vivo, ya que se había ido antes de la masacre. Y llegan nuevos personajes que son, Freydis y Leif. Por un lado, Leif se va con algunos compañeros a explorar el lugar. Mientras tanto, Harald va a conocer a Freydis y coquetean un poco. Vemos que Leif le confiesa a otros vikingos que está buscando a un vikingo cristiano que usa una cruz. Por otro lado, Harald y Freydis están haciendo el sabrosito, y en eso Harald descubre que ella tiene una cicatriz en forma de cruz en la espalda, y al preguntarle el motivo, Freydis le dice que está buscando a un vikingo cristiano que abusó de ella en el pasado y le dejó esa cicatriz. De repente llega Leif y dice que llegaron más vikingos. Van a revisar y se trata de un ejército de vikingos cristianos, y entre ellos, Freydis logra reconocer al tipo que abusó de ella. Los vikingos empiezan a adentrarse en las montañas. Mientras tanto, Harald lleva al líder de los vikingos cristianos, llamado Olaf, para que hable con el rey Kanut. Pero Olaf dice que no peleará junto a vikingos que no sean cristianos, por lo que propone convertir a todos en cristianos para poder juntar los ejércitos. A lo que el rey Kanut le dice que si esa es su condición, entonces se puede ir a comer popó. Luego vemos a Leif y Freydis hablando con su grupo, y dicen que es muy arriesgado vengarse del vikingo que abusó de Freydis, ya que los matarían al instante. Sin embargo, Freydis parece estar decidida a vengarse. Esa noche, están todos los vikingos reunidos, y el rey Kanut explica que planean vengarse del rey Etelredo, por haber asesinado a los vikingos en Inglaterra. Pero en un momento, los vikingos cristianos empiezan a discutir con los no cristianos. Así que llega Harald, y da un discurso de que todos deberían estar unidos, ya que a pesar de sus diferencias religiosas, todos son el mismo pueblo vikingo. Y ahora parece que van a trabajar juntos. Al día siguiente, vemos que unos tipos acorralan a Leif, diciéndole que su padre había asesinado a uno de los suyos. Pero esto parece ser una excusa para mostrarnos una escena de pelea entre Leif y ellos. Al terminar, Harald le dice a Leif que se una a ellos ya que sus habilidades le servirían, pero Leif dice que lo va a pensar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa noche, vemos a una mujer llamada Estrid, quien parece ser la persona que gobierna Categat. Y mientras comen, llega Freydis a matar al vikingo que abusó de ella. Y después confiesa ante todos la razón por la cual lo hizo. Pero Olaf no le cree. Así que Harald pasa al frente y le dice a Freydis que enseñe la cicatriz en forma de cruz que tenía en su espalda para que todos vieran que decía la verdad. Así que Freydis que la verdad. Así que Freydis que la verdad. Así que Freydis enseña su cicatriz. Sin embargo, Estrid dice que tomará la decisión de qué hacer con ellos al día siguiente y los manda a arrestar. Vemos que Olaf queda bastante molesto mientras se llevan a Elif y Freydis. Y así termina el primer episodio de Vikingos Valhalla. No olvides suscribirte preciosura. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima.